En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Bueno Tata, con el respaldo de Bretaña, los deportes el día de hoy. Hola, muy buenos días, con que yo soy muy brava, ¿no? Ave María, por Dios. Bueno, dicen por ahí que mujer que no es brava, es hombre. Sí, eso dicen por ahí. Bueno, por fin recibimos noticias de James Rodríguez. No sé si a usted le extrañaba, pero el golpe y la forma como salió el fin de semana en la derrota del Everton nos llamó la atención que solo hasta hoy supimos de James Rodríguez y nos alegramos muchísimo que nada fue grave. James está recuperado y está disponible para el partido mañana de la Liga Premier frente al Manchester City. Eso dijo hoy Carlo Ancelotti, el técnico del Everton. Así que nos alegramos, doctor Londoño. A mí me llama muchísimo la atención que cada que le pasa algo a James en toda la prensa del mundo empiezan a salir las estadísticas de los minutos en que el Everton gana o pierde, si está James, si no está, lo que cuesta. Eso quiere decir que es una figura con talento. Si hablan de uno es mejor que hablen, ¿cierto? Aunque hablen mal. Pero que hablen, sí. Alguien decía que hablen de mí aunque hablen mal. Sí, señor. Lo grave es que es cuando no hablan de uno, pues porque lo sepultó el olvido. En lo que sí no va a poder estar James ni ninguno de los jugadores colombianos que trabajan o que juegan en el Reino Unido es en las elecciones colombianos. En las eliminatorias. Sí, pero yo creo, doctor Londoño, por ahora todavía falta más de un mes. Lo que sí es un hecho y parece es que los clubes no están obligados a prestarlos. Y si eso es así, seguramente los clubes van a decir no los prestamos porque tienen que llegar y hacer una cuarentena de 10 días. Y esa es la queja de parte de los clubes de Inglaterra, que no solo van a estar ausentes durante los partidos de eliminatoria, sino que tienen que llegar y también ausentarse. Puede cambiar y mire que usted viene diciendo que estaban bajando mucho los contagios en el mundo y de pronto la situación empieza a mejorar más y las normas en Inglaterra cambian. Vamos a ver qué sucede, pero por ahora lo que se dice es que no van a poder estar por esa norma. Bueno, vamos con la Liga de Campeones porque hoy se inician los octavos de final. 16 equipos lucharán a partir de hoy para llegar a la gran final que será el 29 de mayo en Turquía. Cuatro equipos españoles, cuatro alemanes, tres ingleses. Cinco colombianos estarán presentes. Cinco, Juan Guillermo Cuadrado, que ya contábamos, está lesionado y no podrá estar con Juventus frente al Porto. En el Porto, Luis Díaz y Mateo Zuribe. Y los delanteros de la Atalanta, Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel. El partido más llamativo de hoy, sin duda, el Paris Saint-Germain en Barcelona frente al Barcelona. Paris Saint-Germain sin Neymar y también sin el argentino Ángel Di María por lesión. Así que solo podrá tener a BAP, el jugador estrella hoy con el Paris Saint-Germain. Recordemos, doctor Londoño, vámonos al 2017. ¿Recuerda usted esa remontada que se pegó el Barcelona en la Champions cuando habían perdido en el partido de Ida 4-0 frente al Paris Saint-Germain? Y luego ganaron 6-1, que fue bastante polémica. Bueno, pues después, desde eso, desde 2017, el Paris Saint-Germain no venía a enfrentarse al Barcelona en el Camp. Y lo harán hoy, a partir de las 3 de la tarde, hora de Colombia. Messi frente a BAP, Messi frente al equipo, que se está diciendo puede ser la próxima casa del jugador argentino. Que a propósito, como se viene hablando de eso, ya el propietario del Paris Saint-Germain recibió bastantes insultos hoy en Barcelona. El otro partido que se jugará hoy es el Lipsic frente al Liverpool. El Lipsic que es segundo en la Bundesliga y el Liverpool campeón de esta Champions en el 2019, que viene acabándose la gasolina en la Liga Premier. Lleva tres derrotas consecutivas. Vamos a ver cómo le queda, pues cómo le va hoy en su visita al Lipsic. Que les cuento que ese partido no se jugará en Alemania, por esto que Alemania no permite la llegada de aviones procedentes del Reino Unido. Así que ese partido se jugará en la capital húngara. Mañana miércoles tenemos Porto-Juventus. Un partidazo a las 3 de la tarde, como les digo, con Uribe y Díaz, sin Juan Guillermo Cuadrado. Todos serán a las 3 de la tarde y Sevilla-Borussia Dortmund la semana próxima. Atlético de Madrid-Chelsea. Se juega en Rumania a las 3 de la tarde. Lazio-Valles de Múnich a las 3 de la tarde. Eso será la semana próxima. Y el miércoles de la próxima semana, Atalanta-Real Madrid y Borussia-Monghen-Gladbach y Manchester City. Todos serán a las 3 de la tarde. Así que comienza esta eliminación directa de la Liga de Campeones. Vamos a ver cómo le va a los colombianos. Por ahora esperamos la pronta recuperación de Juan Guillermo Cuadrado para que pueda volver a estar con Juventus. Pasemos al tenis porque muchas sorpresas hoy en el abierto de Australia. Serena Williams, yo me alegro muchísimo, doctor Londoño. Seguramente mucha gente no quiere tanto a Serena por el comportamiento que ha tenido en diferentes oportunidades en la cancha. Pero me alegro mucho porque ella lleva ya luchando bastante por completar su título 24 de Gran Slam. Y sería una forma muy linda de retirarse. Pues hoy creo que jugó uno de sus mejores partidos frente a la número 2 del mundo, la rumana Simona Jalep. 6-3, 6-3 ganó Serena y avanzó a semifinal donde se enfrentará a la japonesa Naomi Osaka. Un partido bastante fuerte pero igual al de hoy. Si Serena juega bien puede avanzar fácilmente a la final. Con ese triunfo Serena empató con Roger Federer el número de triunfos en torneos grandes. 362 en total siendo los dos más ganadores. Y la sorpresa más grande que se vivió hoy fue de parte del ruso Karatsev. Al San Karatsev, ya les había hablado de él ayer, 114 del mundo con 27 años, debutando en un torneo grande. Viene del cuadro clasificatorio y está en semifinal, doctor Londoño. Increíble, hoy eliminó al búlgaro Dimitrov en 4 set, 2-6-6-4-6-1-6-2. Tengo que decir que el búlgaro no estaba al 100% por problemas en su columna, pero hay que decir que esto es una sorpresa grande. Entonces, si este señor ruso que está debutando está en semifinal, quiere decir que vamos a tener dos rusos en semifinal. Porque mañana, o esta noche, hora de Colombia, se juega el duelo ruso entre André Rublev y Daniel Medvedev. Partido de cuarto de final, si son dos rusos, pues ya está uno en semifinal y el otro que les cuento, Karatsev. Djokovic se enfrentará. Djokovic acaba de clasificar a semifinal tras vencer en 4 set a la alemana Alexander Zverev. Y se enfrentará a la sorpresa del torneo, a este ruso que les cuento que está debutando en un gran slam y es semifinalista. 6-7, 6-2, 6-4 y 7-6 ganó Novak Djokovic. Le voy a contar una historia detrás de ese partido porque lo vi. El señor Djokovic, número uno del mundo, después de ir 1-1 en set, se jugaba el tercer set. Perdía 3-1, quebró la raqueta de una forma, doctor Londoño, que no se imagina, qué espectáculo. Y después de eso, después de romper la raqueta, ganó cinco games consecutivos. Lo importante que es sacar la rabia, pero terrible que sea de esta forma, ¿no? Lo importante que es romper la raqueta. Bueno, el hecho es que, bueno, Djokovic, sí, todos sabemos que él tiene un temperamento fuerte y siempre, no sé si usted ha visto la forma también como grita en la cancha, y esa es su forma de sacar la rabia y que le ayuda bastante. Tenemos mañana, a partir de esta noche, como les digo, las otras semifinales, para definir otros dos semifinalistas en ambas ramas, Estefano Tsitsipas va con Rafa Nadal y Ruble con Bermedev. Y en la rama femenina, el duelo entre la australiana Ashley Barty, número uno del mundo, y Carolina Muchova, la checa, que es 25, y el enfrentamiento de estadounidenses Jennifer Brady y Jessica Pegula. Ahí aseguran una estadounidense en la semifinal que ya está serena también. Entonces vamos a tener dos estadounidenses en semifinal en esta rama femenina, donde la ganadora del año pasado, Sofía Kenny, número cuatro del mundo, pues fue eliminada muy pronto en segunda ronda por la jugadora Estonia Calla Canepi. Esa fue la sorpresa en la rama femenina. Para terminar, hoy se inicia la séptima jornada del torneo del fútbol profesional colombiano, Atlético Nacional por su primer triunfo de visitante. Adivine con quién se enfrenta de visitante. ¿Será con el glorioso por el tonito suyo? Sí, señor. Ocho de la noche, en Manizales, once caldas, Atlético Nacional, once caldas que tiene que empezar a sumar, está de once en la tabla, y nacional por su primera victoria de visitante en el sexto lugar del otro partido que se jugará hoy, seis de la tarde, Patriotas, Alianza Petrolera en Tunja. Mañana vamos a hablar de un atleta que yo admiro muchísimo, y hay una noticia muy triste, y es que no podrá estar en los Olímpicos de Tokio. Yo estoy hablando de la yudoca vallecaucana Yuri Alvear, doctor Londoño. Se lesionó, la tuvieron que operar una lesión gravísima en la rodilla, y no va a poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. El camino a su despedida también de la carrera competitiva, creería yo. Todo en deportes. Gracias, Apostobón. Nueve y cincuenta y un minutos.